¡Suscríbete al canal! Sale el batazo, la pelota va a caer de hit, en el central de un bote, la toma gota, el tiro viene hacia el plato, la corta, en el camino, el primer avance y anota en carrera el señor Jack Mayfield. Y aquí le da línea, al primer picheo, la bola venga al lado de la raya, esto va a barrer las bases, ahí va Big City, de primera para segunda, y el que viene anotando desde la inicial al plato es Bradley. Ya había anotado Tavares, Bradley también lo hace, los toros le dieron la vuelta, con doblete de Matt Adams, ganan 4 a 3. Mezclándolo con el cambio, con ese slider, y haciendo un poquito de mejor la mezcla. Aquí va a empatar el juego Muñoz, palo contra su mano, se acaba la racha de retirados en fila, y se vuelve a empatar el juego. En cuenta de una bola y un trailer, pone el madero, y con esto va a producir, la pelota va al central, rápido la toma gota, el tiro va a ser abierto hacia el plato, y de cabeza llega Nico, con la quinta para el equipo de los toros, producida por Matt Adams. Y el que viene a lanzar al primer picheo, recibe un batazo, y la pelota pasa de hit, hacia el lado derecho, rápido la toma Rutherford, el tiro viene hacia el plato, pero ya no hay chance. La bola se escapa, y esto le va a permitir a Vargas llegar a la intermedia. El señor Kenny Vargas, un batazo con la punta del madero, la rueda, el tiro es malo a primera, esto le va a permitir más ventaja al equipo de, mejor dicho, tomar la ventaja al equipo de los tecolotes. Se tuvo que ir hacia atrás, esperar el segundo bote, Maxwell, y después el tiro es muy alto a primera. Suelta hacia el plato, y lo pasó, sí señor, amargo, chocolate, se consuma el out, 27, los tecolotes ganan la serie, y con eso están ahora derrotando al equipo de los toros, 6 carreras a 5 más, Maxwell León, que buena serie sacaron hoy en un juego de volteretas. Gracias por ver el video.